¿Qué es el cáncer de mama? Hoy vamos a hablar sobre un tema que preocupa mucho a las mujeres y también a los profesionales que cuidamos de su salud, que es el cáncer de mama. Para tomar real dimensión de este problema, vamos a mencionar algunos datos para que vean que realmente es un problema importante tanto a nivel mundial como en nuestro país. Es el segundo cáncer más frecuente en el mundo, después del cáncer de pulmón. Es el primero lejos en las mujeres, casi el 25-30% del cáncer en las mujeres. Es la primera causa de muerte por cáncer en los países subdesarrollados. Y se calcula que el riesgo promedio de cada mujer es de un 13%. Por lo tanto, una de cada ocho mujeres que llegan a los 80-85 años va a padecer de esta enfermedad. Nuestro país, junto con Uruguay y el norte de Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, son los lugares del mundo en donde se ve la incidencia más alta. Por lo tanto, realmente es un tema que nos preocupa. Se calcula, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud del año 2012, que en el mundo hay 1.670.000 nuevos casos por año. Y de acuerdo a las estadísticas de nuestro país, que son un poco pobres, del año 2012, se calcula que más de 19.000 pacientes van a sufrir de esta enfermedad. Con lo cual, nos damos cuenta que es un problema realmente muy importante. Y si hablamos de cáncer de mama, tenemos que saber a qué le llamamos cáncer de mama. El cáncer de mama engloba todas las enfermedades malignas que se originan en la mama. Fundamentalmente, la mayoría se originan en los conductos o ductos que transportan la leche durante la lactancia hacia el pezón. Y por eso, cuando se dan este tipo de tumores, se llaman carcinomas ductales. Los factores de riesgo para el cáncer de mama son, primero, ser mujer. Obviamente, el cáncer de mama es mucho más frecuente, casi 100 veces más frecuente en la mujer que en el hombre, donde se presenta, pero es muy raro. La edad. A partir de los 40 años, el riesgo aumenta con la edad. Tener antecedentes familiares, tener parientes, cuanto más cercanos, hermanos, madres, más importante el riesgo. Cuanto mayor cantidad de familiares, más importante el riesgo. Y también, cuando esos familiares tuvieron la enfermedad a edades más tempranas, también podemos detectar que el riesgo se eleva. Obesidad, alcohol, sedentarismo, tratamientos hormonales o exposición hormonal durante largo plazo. Eso se consideran también que son factores de riesgo a tener en cuenta y que el especialista debería evaluar para saber en qué riesgo presenta esa paciente y cómo la va a seguir o controlar. Hay algunas enfermedades de la mama que también no son malignas, pero se llaman premaligna, que podrían predisponer al aumento del riesgo con el tiempo. Eso también es parte de la evaluación del especialista. Pero también existen otros mitos que viene bien un poquito aclarar. Por ejemplo, el uso de desodorantes, el uso de determinados corpiños y el tema de los implantes mamarios, que en algún momento fue tema de discusión. Hoy se ha demostrado que no aumentan para nada el riesgo de cáncer de mama. Eso es muy importante aclararlo. En cuanto a las causas del cáncer de mama, realmente, si bien hemos ido avanzando mucho con el estudio de los genes, con el estudio del genoma humano, hoy podemos saber, en general en términos de cáncer de todas las partes del cuerpo, que parecería haber una alteración, llamada mutación, en los genes que controlan el crecimiento de las células y que hacen que se comporten en forma ordenada y no invadan otros tejidos. Cuando por X motivo se produce una alteración a ese nivel, se pierde el control, si es en la mama, de las células de determinado origen ductal, o sea, en las glándulas, o sea, en el pezón, en determinado lugar, y eso hace que, al perder el control, crezcan en forma desordenada, se llama a veces, les decimos, inmortales, porque no mueren, y por lo tanto crecen más rápido que el resto, pueden invadir los tejidos vecinos, y a veces pueden llegar a invadir los vasos sanguíneos y unos vasitos que se llaman linfáticos, y por medio de esos vasitos transportar células que vayan a otra parte del cuerpo, lo cual llamamos en medicina metástasis a distancia. Desgraciadamente, como no sabemos todo el mecanismo, no tenemos forma de prevenirlo, y por lo tanto la prevención del cáncer de mama en forma segura todavía no es posible, desgraciadamente. El objetivo en cáncer de mama es, obviamente, bajar los factores de riesgo que pensamos que influyen sobre estas mutaciones para disminuir el riesgo, y por otro lado, en la gran mayoría de los casos, el control de los grupos de riesgo para intentar la detección temprana. Ese es el objetivo del especialista. No podemos evitar que se produzca, pero sí podemos detectarla lo antes posible, y eso redunda en mejores en el pronóstico, fundamentalmente, y en tratamientos menos agresivos. ¿Cuál? Si hablamos de detección temprana, entonces, ¿cómo es la forma de detectarlo? En general, los profesionales que nos dedicamos a esto, obviamente intentamos encontrar el cáncer de mama mediante estudios por imágenes, antes de que produzca síntomas, porque esto, obviamente, decíamos recién, habla de anticiparse al crecimiento tumoral y redunda en beneficios en su pronóstico. Por lo tanto, la detección en poblaciones de riesgo, como son las mujeres a partir de los 35 o 40 años, por medio de métodos, en este caso, la mamografía en cáncer de mama, se llama screening o tamizaje, y es muy importante, es la principal herramienta para el control del cáncer de mama. En la Argentina, la Sociedad Argentina de Mastología recomienda hacer una mamografía de base a partir de los 35 años y en forma anual a partir de los 40. ¿Hasta cuándo? Es una pregunta que a veces hacen las pacientes. Hasta que el médico considere que es beneficioso para la paciente. O sea que no hay un límite, pueden ser 75, 80, de acuerdo al estado de la paciente. El screening siempre tiene que ser con mamografía. En determinados casos, si el especialista lo considera, puede sumarle un estudio como la ecografía o eventualmente, en casos especiales, como por ejemplo puede ser cuando hay implantes mamarios o cuando hay dudas, hacer una resonancia. Pero fundamentalmente el screening se hace con mamografía. Es muy importante esto. Los síntomas que puede dar y los cuales les enseñamos a la paciente a ir a la consulta cuando puedan presentarse son bultos, fundamentalmente, dolor, a pesar de que no es el síntoma principal, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, lesiones en la piel de la mama, como puede ser enrojecimiento, ulceraciones, engrosamiento, úlceras, lesiones en el pezón, descamación, secreción sanguinolenta por pezón. Bueno, fundamentalmente estas son algunas de los síntomas más importantes que harían que la paciente tenga que concurrir a la especialista. Por eso también es importante que la paciente conozca a sus mamas y ahí entra en juego el autoexamen mamario. Si resumimos un poquito, entonces para el control mamario se basaría en tres pilares. Uno sería el autoexamen mamario, que recomendamos a partir de los 20 años, conviene hacerlo después del periodo menstrual, que es cuando la mama está más blanda y permite poder diferenciar con mayor facilidad si hay alguna dureza o alguna alteración que puede darse premenstrualmente y es normal. El examen por el especialista, examen anual, cuando la paciente concurre al ginecólogo para hacer sus estudios, debería ser realizada una vez por año. Y, como decíamos anteriormente, la mamografía a partir de los 35 años y los 40 en forma anual. Con esas tres cosas deberíamos poder detectar el cáncer de mama y disminuir lo que tiene que ver con las secuelas que podría traer. Una vez que tenemos un diagnóstico o tenemos una lesión sospechosa, el especialista puede indicar una biopsia, que puede ser por aguja o puede ser quirúrgica. Y una vez que tenemos hecho el diagnóstico de una enfermedad maligna de la mama con cáncer de mama, tenemos que ver cuál es el tratamiento. Hoy en día se sabe que no todos los cánceres de mama son iguales y cada vez tenemos más características que las diferencian. Esto va a permitir al especialista poder saber cuál es el tratamiento adecuado para cada paciente que tiene una enfermedad distinta. Por eso hemos ido aprendiendo a lo largo de los años que no todas las pacientes con la misma enfermedad responden igual a los mismos tratamientos. Esto se está viendo que tiene que ver con que no todas las pacientes y no todas las enfermedades son iguales. Cada vez podemos distinguir y estratificar distintas enfermedades cáncer de mama. Los tratamientos básicamente son quirúrgico, radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia. Esto es un breve pantallazo básicamente para tener una idea del cáncer de mama. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, espero verlos en un nuevo encuentro. Muchas gracias. Gracias.